A los que están a cargo de la seguridad, se les entrega 7 millones de pesos semanales, en La Victoria. ¿Quién? 7 millones. Los recogen a los que trafican con droga, a los dueños de colmados, a los que hacen todo. 7 millones de pesos. A las familias que hacen fila. Señor, para que los mantenga. No, no, no. 7 millones de corrupción recibe el encargado de seguridad de La Victoria, toda la semana.